Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana a Rafa Montoya, quien es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de Corregidora. Rafa, qué gusto saludarte, buen día, ¿Cómo andas? Igualmente, a mí me da mucho gusto estar aquí contigo y cerrando el año en compañía de grandes, grandes amigos y con buenas noticias. Dime, digas. Ya sabes que esta es tu casa, esta es tu casa, muy bienvenido. Oye, platicar contigo, vamos haciendo un balance, ¿Cómo les fue en Corregidora este año? Eh, considero que fue un gran año, un muy buen año, afortunadamente tuvimos muchos apoyos sociales, Corregidora cree, del del séptimo lugar cuando iniciamos la actual administración y tu servidor estaba, inició al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, ocupamos el séptimo lugar en calidad de vida de acuerdo al desarrollo social. Hoy somos quinto lugar, de séptimo nos fuimos aquí en tu casa. Están subidos posiciones, bien importante, claro. Una por año. Todavía estábamos muy contentos, obviamente este no es un trabajo solamente de tu servidor. Uh-huh. Trabajo de diversas áreas y sobre todo un trabajo de quien encabeza la actual administración que es el alcalde Roberto Sosa. Uh-huh. Eh, eh, como bien dice, se han otorgado diversos apoyos sociales a la población allá en Corregidora, destacamos, lo platicamos todavía la última vez que conversamos tú y yo, ese tema, por ejemplo, de los calentadores solares, entre algunos otros apoyos, cuéntame algunos de ellos. Efectivamente, a ver, yo, yo, cuando fue el informe del alcalde Roberto Sosa, el segundo informe, mencionaba que hay proyectos o programas insignia de los gobiernos de acción nacional. Uh-huh. Becas, que siempre está caracterizado. Sí. Y ahora también tenemos programas como calentadores solares y sinergia en el tema de la juventud calentadores solares, pues bueno, eh, más de catorce mil solares, calentadores solares se entregarán entre las, entre ambas administraciones, y en tema de sinergia, quiere decir que llevamos, eh, pláticas a más de seis mil jóvenes en temas de conductas de riesgo. Uh-huh. Y detección temprana de consumo de drogas o estas conductas de riesgo en las preparatorias. Correcto. Universidades y también secundarias, prepas y secundarias del municipio de Corregida. Uh-huh. Tema importante porque efectivamente pues sabemos que el día de hoy hay hay luego desinformación en redes sociales, etcétera, etcétera, o inclusive pues los chavos se quedan con una idea que luego a mí me preocupa mucho de que entrar en este mundo de las drogas, ese eh, parte de estar dentro de una moda, dentro de una dinámica, y entrar ahí puede ser eh la cosa más fácil del mundo, pero salir es prácticamente imposible con las graves consecuencias de devastación de salud para los jóvenes, pero también de destrucción de su tejido eh eh social, de el tejido familiar con estas eh circunstancias, refer. Efectivamente, a ver, dentro de sinergia, eh, cerramos con una plática con Juan Pablo Escobar. Sí. Creo que su papá es el narcotraficante más conocido a nivel mundial o mediáticamente, que es Pablo Escobar, ¿no? Hay un antes y un después en el mundo del narcotráfico con él, ¿no? Tienes toda la razón. Y él va y termina una plática diciendo, no cometan los errores de mi padre, y lo que ustedes ven en serie es no es verdad. Claro. No existe una vida feliz dentro de la. Esa apología de la violencia ese eh 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 endiozar a estos eh criminales y convertirlos en prácticamente rockstars con una vida de lujos que de de emociones y un montón de cosas, pero al final de cuentas siempre terminan muertos como le pasó al papá de 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 Juan Pablo que terminó muerto como un animal en una azotea. Efectivamente, y él les menciona y les hace mucho énfasis, ya oigan a ver todo este dinero, sí, pero te el vivir en esta vida pujante es uno, dos, tres años. Claro. Dice, y después, a ver, yo tenía al lado de mi padre, teníamos uno, dos, tres millones de dólares al lado de nosotros, pero yo no puedo salir por una Coca-Cola a la esquina. Claro, por supuesto. O sea, el dinero no sirve y no te alivian más. Y que además, después de eso con con el el vamos eh el la locura que generó este tipo allá en Colombia, cómo echó a perder a todo un país, cómo generó una concepción eh global de Colombia como pues un territorio de narcos del que apenas van saliendo después de todos estos años, el propio Juan Pablo y su mamá batallaron durante muchos años en una semiclandestinidad porque les tocaba cargar. Y en Chile. Claro. Fuera de su país. Cargar con esta este estigma de ser pues el hijo y la esposa de el peor narcotraficante de la historia. Sí, sin duda alguna. Y y este fue un grande estudio porque se aplicó sobre seis mil jóvenes de correcida. Imagínate este muestreo que llevamos. No, está interesante. O sea, con unos datos que nos van a ayudar a planear con una mejor visión para lo que tenemos que hacer dentro del municipio de Corregidores en tema de juventud. La verdad es que fue un programa bien interesante, bien importante, desde concientizar a los jóvenes de oye, no manejes tomado porque íbamos a las preparatorias con los simuladores y nosotros le decíamos oye, tú en un año o posiblemente ya ahora vas a ser un nuevo conductor en el municipio de Corregiordia y en el estado de Querétaro. Esto no va junto. Así es. O si van cinco amiguitos y ya traen carro, uno ese día no le toca tomar. Así es. Así es, convertirlo en conductor designado y obviamente entender justamente la gravedad de subirte alcoholizado a tu vehículo y cómo te puede cambiar la vida en francamente un instante. Me parece que estas conversaciones con los chavos han sido muy aleccionadoras y pueden servir, marcar la diferencia entre que alguien echa a perder su vida en prácticamente un instante o que tome conciencia y que entienda que pues la vida está para más cosas que pues nada más pasarse una una pachanga y luego subirse al coche alcoholizado, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, tenemos que entender para que desarrollo social funcione y planificar desarrollo social dentro del municipio de Corregiordia debemos entender dónde estamos parados. Corregidora, somos el municipio más longevo del estado con un promedio de edad de veintisiete años. Fíjate. Primera. Segunda, somos también el municipio con mayor grado de índice educativo con segundo año de preparatoria, muy por encima de la media nacional y número uno en Querétaro. Está muy bueno ese dato. Por eso la cantidad de dinero que destinamos a becas normalmente se destina entre veinticinco millones, casi treinta. ¿Por qué no hay treinta millones ejercidos? Porque mucha gente no tramita su beca en el municipio de Corregidora. Este, somos el municipio que mayor dinero PIB produce del estado de Querétaro. Importante. Esa es la visión que tenemos que tener y los datos de Corregidora que hay que conocer. El municipio con con menor índice de pobreza en el estado. Hay que ver hacia dónde van los programas, qué es lo que necesitamos, de dónde, qué otras áreas tenemos que apoyarnos. Por eso es que en Corregidora nos va bien, en Corregidora se vive bien, porque conocemos cómo estamos conformados dentro de nuestro municipio. Somos el municipio con menor extensión territorial del estado de Querétaro también. Y sin embargo, con muy buenos números, esta numeralia que me parece fundamental, nos se puede permitir hacernos una idea de qué se está haciendo bien en Corregidora, pues obviamente para que podamos replicarlo en otras partes del estado y del país. Mi querido Rafa, quienes nos están escuchando esta mañana y quieren conocer más del trabajo que están haciendo en la Secretaría de Desarrollo Social ahí en Corregidora, dónde puedo entrar y qué puedo encontrar ahí. A ver, los invito a que www.corregidora.gov.mx o directamente a las redes sociales de su servidor Rafa Montoya y con mucho gusto les proporcionamos todos estos datos, así como también pueden revisar en INEGI o INSUS y verán cómo Corregidora va avanzando, va creciendo y va siendo un lugar de verdad pujante y el destino para vivir por excelencia de toda la gente que llega en Querétaro. Y recordemos, como siempre lo digo, que la gente Corregidora no es la que nace en Corregidora, sino la que decide que ese sea su hogar. Así es. Bueno, pues mi querido Rafa, ha sido un gustazo recibirte esta mañana. Quiero que seas el embajador para que por tu conducto puedas hacerle llegar un saludo muy grande al alcalde Roberto Sosa, desearle también muchas felicidades y a ti que el próximo lunes cuando bajes a ver el arbolito haya prosperidad, salud y mucho éxito. Muchas, muchas gracias amigo y igualmente que Dios te bendiga. Gracias. Feliz Navidad a todas y a todas las ciudadanas de todo Querétaro, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Rafa Montoya es el titular de desarrollo social en el municipio de Corregidora y aquí he estado con ustedes esta mañana en RR Noticias ocho y treinta y dos viene Jimena con el resumen de la media.